Lo que comienza con un rumor y un simple unfollow en Twitter por parte de Miley ya es oficial. Cyrus y Liam Hemsworth, o sea, su novio, han roto el compromiso de cuatro años. Si esa niña fuera novia mía, yo también le termino, porque es que está muy loca. Pero aquí él no la rompió. ¿Quiénes son ellos? Miley Cyrus. Ah, Miley Cyrus. Ana Montana. Su novio, el guapísimo. El musculoso que hace de Thor. El guapísimo que hizo el de los... ¿El del superhéroe? Sí. Ah, no, lo confundí entonces. Sí, seguramente lo confundiste. Bueno, de acuerdo a fuentes citadas por E! Entertainment, el rompimiento de Miley fue decisión de ella. Por fin acepta que Lime no era para ella y que no era fiel. Así mismo, Pippo señaló que los representantes de ambos artistas confirmaron la ruptura. La última vez que se los vio juntos... Pippo, ¿qué dijo Mimo? Pippo dijo, vaya, porque yo lo único que sé es que no está junto. Estuvo mal o peor leo, pero me hizo reír un poco. La última vez que se los vio juntos en pareja fue el pasado 8 de agosto en la premiere de la cinta más reciente de El Paranoia. Varios fueron los rumores y especulaciones ligados a la pareja durante los últimos meses, entre los cuales se había hablado incluso de la suspensión de planes de boda. Por ahora no están juntos. Miley y Lime tendrán una relación, o sea, tenían una relación muy agitada. Los dos estaban muy cansados, los preparativos de la boda no están cancelados totalmente, pero paralizados. ¡Qué tal! ¡Fuerte! En esta foto a ella se la ve espectacular y el guapísimo. ¿Quién necesita Miley Cyrus? ¿Quién necesita Miley Cyrus? Un hombre tipo Chris Brown. ¡No! Que la ponga en talla. ¡No! Que le aprieta el cinturón. ¿Y ese guanismo tuyo? No, 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 porque ella está muy desubicada de aquí para allá como un picaflor y además mostrando lo que no tiene. Bueno, pero una cosa es el picaflor y mostrar lo que uno tiene y otra cosa es ser infiel como él. Tampoco uno va a estar con un infiel. No nos consta. ¿Por qué? Es que no consta si él es infiel o no. ¿Por qué? No sé, es lo que dice aquí. A las pruebas me remito. ¿Por qué? ¿Por qué?